El Gobierno Nacional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Bancoldex han diseñado una solución de crédito especial para apoyar la recuperación y la reactivación de los empresarios del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina afectados por el COVID-19 y el paso del huracán ETA. Cupo total, 30 mil millones de pesos, montos máximos por empresa, a través de bancos comerciales para micro, pequeñas y medianas empresas hasta 1.500 millones de pesos, grandes empresas hasta 2.500 millones de pesos, para las microempresas que acceden a través de microfinancieras hasta 100 millones de pesos, destino a los recursos, capital de trabajo, es decir, materias primas, insumos, pagos de nómina y demás costos, modernización, inversiones en activos fijos, incluyendo la operación de leasing para apoyar la reactivación económica y las inversiones que garanticen la vivoseguridad de las empresas. Beneficios Disminución mínima en la tasa de interés del 2% a través de bancos comerciales y el 10% a través de entidades orientadas al microcrédito o las microfinanzas. Lazo Hasta 5 años Período de gracia Mínimo 12 meses hasta 18 meses Información adicional en nuestra página web www.bancoldex.com Mínimo 13.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Gracias.